Saludos mis compañeros de armas, bienvenidos un día más al canal de la TETELA BASTARDA Bienvenidos a esta campaña otra vez del rey cruzado de Jerusalén con Rey Drogos II El gran del puto amo Vamos a intentar formar el imperio ultramar, estamos en ello, estamos en ello Se me había ocurrido que podíamos casar a este nieto nuestro, ¿vale? Con la duquesa de Borgoña, porque la duquesa de Borgoña, quieras que no, controla un huevo ¿Vale? Un huevo de territorio en Francia Y diréis, ¿esto lo vamos a heredar en un futuro? I don't know, no lo sé, no lo pretendo Pero si pudiéramos agenciar a nuestra dinastía en Francia Y a lo mejor pudiéramos agenciarnos rollo como pasó con Inglaterra, ¿sabes? En plan, con el imperio angevino estaría bastante guay Así que como está dispuesto a casarse, vamos a casarle con él Y luego por otro lado lo que había pensado era coger a este señor Además este, nuestro, este señor tiene sangre de Ragnarrodbrok y de Rey Drogo Pero el que nos interesa es este, este tío es la leche Tiene tres linajes, ¿vale? De Drogo, de Arpad Arpad, que da un montón de cosas Y de Kubrat Dulos, es decir, de sangre Atila Entonces este tío lo tenemos que tener un poco controlado, ¿vale? Porque nos puede dar bonificaciones bastante interesantes en cuanto a linajes Que podemos conseguir bastante rápido Así que estaría bien pillarlo Me he tomado la libertad también entre capítulos El último que conquistamos a Marra De darle algunos cuantos títulos a la orden de los caballeros de Cerdeña Para seguir aumentando su, su leva y demás Así que eso está bien Luego también lo que se me había ocurrido era Entonces con estos condados, estos que hay aquí A lo mejor se los podríamos dar al marido de nuestra hija ¿Vale? Se los damos a él, estos tres Que vale que no es de nuestra dinastía, pero lo heredará Roland Entonces está bien saberlo Pero entonces a las malas, en realidad creo que lo que tendríamos que hacer Es esperar a que aceptase la su virtud de matrimonio Y entonces dárselo a él Porque tampoco quiero que pase cualquier movida Y si hereda esto No lo sé Bueno, vamos a dárselo a este En realidad Vamos a ver, entonces condado de Deir Pa' ti Condado de Samarra pa' ti Y condado de Kirkuk Vale Entonces vamos a ver si acepta La solicitud de matrimonio Nunca se casará con él Vaya hombre tío Vaya putada Joder Bueno, pues nada Putadón A lo mejor tendríamos que habernos esperado ¿Puede ser? Puede ser Que nos tuviéramos que haber esperado Bueno, pues nada Hasta ahí nuestro sueño de De tener borgoña En fin ¿Qué le vamos a hacer? Como no tenemos No tienen más hijos Ni nada Esta todavía no ha tenido hijos Tampoco Pues nada Pues nada Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Fracaso! Fracaso absoluto Vale Vamos a disolver esto aquí Y vamos a ver cuántos se han unido al pacto defensivo existente Vale Este ya está en un pacto defensivo contra nosotros Este Este no Entonces a lo mejor a este le podemos declarar Lo que queda De guerra santa por Bagdad Conquistarle eso Ya para nosotros Asegurarnos Bagdad del todo Así que nada Vaya putada tío Había estado guay Fracaso absoluto Vale Hay unos cuantos musulmanes Que se le están uniendo a la guerra Pero bueno, no pasa nada Nosotros tenemos aquí a nuestro séquito Haciendo nuestro rollo Atacando No sé si subir esto un poquito Vamos a subirlo Total Tenemos un montón de pasta Generamos 1200 De oro Al año Así que Ahora mismo Tenemos las finanzas cubiertas Está todo bien Ahora habría que ver Con quién está en guerra este Conquista Ducal O Angorense Obsicione Claudiópolis También tenemos que tener cuidado Porque La línea sucesoria Sigue siendo Estar asegurada ¿Vale? Porque la siguiente La siguiente en la sucesión En Siria Es Nuestra Vamos Lo que es Nuestra bisnieta ¿Vale? Pero la siguiente en la línea de sucesión Es Nuestra hija Para jesusalencia A ver ¿Quieres pedir rescate? Por supuesto Dale hijos Y ahora nosotros Que no tenemos El cáncer Ni nada Pues Nos queda Esperar Ahora Eso está asediado Los caballeros de Cerdeña Están atacando al príncipe Johan de Dinamarca En conquista ducal hospitalaria De Irican de Kisskirk No las El protector general del casto emperador Dirige una carta al pío rey del reino de Jerusalén Que goces de buena salud Ya gozamos de buena salud Parece que no Hemos pasado por un montón de putadas Pero al final Ha quedado bien la cosa Ha llegado a la atención del celeste emperador del imperio Son que mercaderes de tus tierras Actuan con engaño y falta de honradeza En negociar con los nuestros Estamos seguros Que os encargaréis De que este comportamiento Hacese de inmediato Haré que mi mariscal Busque a los más problemáticos Por cierto ¿Cómo va esto? Ya podríamos mandarle Por ejemplo Un unuco A este mismamente ¿Qué lo llevas? Y creo que vamos a ahorrar Un poco de gracia Ahí está creado El reino de Armenia Eso lo vamos a tener que dar Me parece a mí Tío Son muchos vasallos Muchos 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 Mucho territorio Que no necesitamos Que nos aleja cada vez más De lo que necesitamos En realidad Vale A lo mejor Deberíamos ocuparnos De este ejército Ya que estamos aquí Es que les derrota Es que les batimos La cara Les reventamos Vale Hemos herido a ese tío Aquí hay mucha gente Hay cortesana Mejora de forma significativa Vale Ya está A ver Esto lo vamos a dar Esto lo vamos a dar Esto lo vamos a dar Y esto se lo podemos dar Otra vez A la orden De los caballeros De Cerdeña Vale Y creo que A lo mejor Te podríamos dar Que además Estara a ti O este otro Bueno Queda esto Este con quien Está luchando ahora Contra este Estaría bien Que pudieras derrotarle De momento Eres uno de los vasallos Más poderosos De mi reino Y no has hecho nada Y ahora el pacto ofensivo Va Bueno Va normalito Está bien Me tiene una amenaza No es mucho La verdad Los miembros de la orden Llevan un tiempo frustrados Con la actitud perezosa De antes O podría Enseñarlo a establecer Un horario Con el que organizar El tiempo Para que sus días Resulten más Productivos Vale Me parece que nos da dinero Perfecto Así que Debloom de Bill A la hoguera Bien Pues eso Tendremos que dar Unas cuantas Me parece que vamos A dar la independencia Por lo menos Al reino de Armenia Se lo daremos a alguien Sabes Porque es que Es tontería Sinceramente ¿Dónde estás? Aquí El siguiente paso Salía así Vale Vale Ok Pues nada A ver A ver qué pasa A ver qué pasa Con nuestro hijo Qué coño hace Y demás Nuestro nieto Perdón Poseído Y con Y con verrugas Genitales Además Así Nos agenciamos Un reino cristiano Más o menos Aquí por la zona Este Con qué Takais Me está Luchando Duque Corcan El conquistador Esto es una putada Por Yashira Esto es una putada A lo mejor Vamos a necesitar Nuestro Ya no tenemos perro A lo mejor Vamos a necesitar Nuestro Canciller Haciendo Reclamaciones Ahí Porque Este tío Tiene un montón De levas Que aparece Aquí De la nada Vale Van a intentar Convertir A estado Tributario Este tío Esto es una putada Porque nos estamos Necesitamos Necesitamos a Yashira Por eso era necesario Pillar todo esto Portoboxos Vale Estos han usurpado Ahí un Un este Un condado El condado De Kirkuk Lo que Les convierte En un vasillo Poderoso Pues nada A ti A ti ya te podemos casar Con alguien Bueno Paso Te dejamos por aquí A ver Mariscal Tú Convierte Convierte Como digo Como digo Necesitamos Que nuestros vasallos Se sigan Expandiendo Por otras partes A este A este le caemos Bastante bien Problemas Pues nada Tío Estoy pendiente De a ver Que conozcas No es que haya Problemas Pues eso Estoy un poco inquieto Por la situación En general Mierda Y se me había olvidado Al principio del capítulo Que podíamos cambiar esto Tío Más levas Más impuestos Más de todo A ver Lo siguiente es Piqueros Habíamos dicho Creo que voy a pillar Otra infantería pesada Otra infantería pesada Detrás de piqueros Es esta Más o menos bien A lo mejor Otra infantería pesada Perfecto Clavao Y luego ya Lo siguiente Caballos La siguiente Caballería Le vamos a pillar Otra vez Ambición de ver El reino prosperar Pero vamos No aseguramos nada Mi mariscal Que le traigan Yerra de marcar Este hombre Es la leche Siempre pensé Que sería el primero De los dos Que se iría Pero ahora soy yo Quien llora Porque mi amiga Se ha muerto Veamos en su honor Podemos con Venga Nos convertimos En colega De esta otra señora Me da igual Tío Necesito saber Que va a pasar Con mi reino Joder De momento Lo está haciendo bien Es decir Tiene unos cuantos De tributarios Sus vasallos Le aman Menos este Sus vasallos Le aman Esta mujer No le quiere nada Creo No Él no le quiere nada A ella Pero tiene buenos atributos Por lo menos En diplomacia Está bastante servido Te voy a dar Un título honorífico Loco Estamos perdiendo Virtudes Tío Como si no hubiera Un mañana Esto no mola ¿Eh? Eso me está jodiendo Estamos Vivimos Sí Estamos viviendo Muchos Pero Tenemos cada vez Menos probabilidades De que nos De que nos Beatifiquen Todo esto Lo controlamos Nosotros Aquí se han Expandido También A base De bien Solo queda Esto Lo bueno Es que Si creamos Al Yashira Shadom De Al Yashira No, no, no Ducado Ducado De Al Yashira Ducado De Mosul O son estos dos Fuck Satrapia Yashira Bueno Si creáramos El reino De Al Yashira Podríamos Recalmar Estos dos O sea Lo que es El ducado Ese de Yure Así que No está Ni tan mal ¿Y tú Cómo vas? Bueno A ver La cosa va bien Nuestro Nuestro hijo Se ha expandido Bastante O sea Nuestro hijo Nuestro nieto Le llamo Nuestro hijo Pero No lo es Nuestro nieto Se ha expandido Bastante Por Siria Y demás De facto Guerra sobre Armenia Al rey de Georgia A lo mejor Acabamos plantando Ahí a alguien De nuestra dinastía No tengo yo Bueno Bueno Ya veremos Cómo andamos De límite De gas A ellos Cómo vamos Haciendo También Por otro lado Ahora yo creo Que lo más importante Me una Tu guerra Tío Vale Creo que lo más importante Ahora mismo Va a ser A partir de ahora Educar a nuestros hijos Y a nuestros descendientes En diplomacia Creo que va a ser Lo mejor Bueno A lo mejor No damos la independencia Es que tendríamos Que formar El puñetero Aunque se tendríamos Fundar El puñetero Imperio de Ultramar Cuanto antes La verdad A ver Que pasa aquí A ver Se hemos aniquilado Ya ves Oh He capturado Al rey Podría pagárselo Pero 250 No es nada Ala De nada Así es como Se gana una guerra Así es como Se gana una guerra Loco Vale Vale Entonces Básicamente Excepto por Esto Esto de aquí Que es al Yashira De todas maneras Reino al Yashira Lo podría formar Mi nieto Entonces Quitando por esto de aquí Ya Nuestros esfuerzos Hay que centrarlos En el sur Hay que centrarlos Aquí en el califa Hay que centrarlos Aquí En este otro tío Y hay que centrarlos En este otro tío Lo que pasa es que Ahora tenemos Tres No No tenemos Vamos allá Vamos allá Ducado De Taiz Me parece a mi Porque tiene cuatro aquí Son cuatro ducados Eso que más tira Entonces Vamos allá Ducado Por el ducado de Taiz Vamos para allá Vamos a reclutar A todas Las puñeteras Fucking levas Bueno Vamos a juntarnos Aquí mejor Creo yo Y podemos llamar A nuestro Tal Que se quede en casa Da igual Esta guerra La podemos ganar Nosotros Sin problema Esto es lo que pasa Cuando no tienen Un pacto Cuando no entran En un pacto Ofensivo Contra nosotros Vamos a ver Que es pagarnos 102 de oro Por esta cortesana Acepto En realidad Drogo Si que Cuando Cuando su madre La 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 cornuda Bueno la cornuda No La cornera La infiel Cuando su madre La infiel Le tuvo Y le dijo A su Le dijo A Simón Codazón De Deón Que Que Drogo Iba a estar destinado A la grandeza En realidad Si eh Mira todo lo que Se ha expandido El tío Mira lo que ha hecho El solito Esta vez Tiene una grandeza Totalmente Tanto que Fundó hasta Su propia línea De sangre Tatatatal He pensado Limitar a este Tío A una cacería Guerra Venimentara Por la reclamación De esa Richeta Sobre Siria Ahí no podemos intervenir Es un vasallo Tonto Declarándole La guerra Declarándonos La guerra ¿Qué ha pasado? No vamos a conquistar Aden Si definitivamente Vamos a tener que convertir Unas cuantas baronías A dar unas cuantas baronías Porque Si queremos Quedarnos por ejemplo Con esto Que también tiene Ruta de la cera Vamos a tener que dar Unas cuantas cositas Estaba pensando Incluso En dar Algunas De mi Este capital Por ejemplo Esta que Ni pincha ni corta Pero en realidad Creo que lo que tendríamos Que hacer es dar Baronías antes Que otra cosa Si Puede ser Vale Pues nada Esta guerra Va a ser fácil Tienes Tienes la pinta ¿Cómo va esto? Allá tenemos Un cardenal Ahí metido Les vamos a aumentar Un poco Los fondos de campaña Voy a aumentar Aquí la leva Y deberíamos Aumentarla también Por ejemplo En Bagdad Y en demás Vamos a aumentar Un poco las levas Porque eso Lo que va a provocar Es que por ejemplo Si entramos en guerra Con alguno de estos Alguno de estos Reinos Musulmanes Fronterizos Vamos a necesitar Las levas Pero ya no quiero aseciar esto ¿A hoguera? Joder Joder ¿A hoguera? ¡Suscríbete! A ver ¡Qué cabrón! El tío le ha matado a la esposa Vamos a ver si eliminando Estos pequeños ejércitos Conseguimos algo No, no, ya es aquí Es esto A ver El clima de viento me está afectando Mira al cielo Respirando profundamente Los soldados pomposos de tuque de galemí Han estado mandando lo mejor que tienen Y tengo los miembros más dormidos Con cada paso que doy No lo creo Me batiré persona contra este señor Nos gana Aceptaré cualquier herida para Defender Jerusalén Conseguimos tobillo inflamado Pero 80% de probabilidades de ganar el rasgo valiente Pues ok Lo prefiero, la verdad Vale Ofrecemos paz Perfecto Entonces ahora Esto todo se lo voy a dar a ¿Qué dices? ¿De quién coño es? ¡No jodas! Vamos a tener que hacer una batalla por posesiones En esto, tío Y lo tendremos que hacer pronto Porque si no Movida Vamos a ver Quiero seguir dándole cosas A la orden Sagrada Ahí está la pregunta ¿Cuánta? ¿Cuánta leva tiene ya? Todavía no mucha Bueno, vamos a darle unas tantas balonías O si no ¿Sabes qué coño te digo? ¿A ti por qué te cae más mal? Condado de... ¿De qué? De... Albaida Todos los títulos menores Pum Condado de... Taiz Pum Todos los títulos menores Y pum De Zahid Y pum Todos los títulos menores Entonces tú Bien es cierto que controlas Una cantidad de territorio Insana Pero debería ser Lo suficientemente inteligente Como para poder expandirte Por tu cuenta Lo cual Eh... Pues eso Y aquí, como digo ¿Qué coño vamos a hacer? Porque... Es otro puesto Comercial Creo que voy a dar Hebron No, en realidad Debería dar Unas balonías ¿Verdad? Sí Es una putada Porque son Eh... Son las que más pasta Me dan Estas balonías La verdad Pero es que tío Si no, ¿qué hago? Porque si le doy Hebron a alguien Que sea duque Eh... Vamos a tener movida Eso es así Vamos a tener movida A ver, si lo puedo dar a este Y darle Hebron a este Es que no le quiero dar nada A nadie ¿Qué hacemos, tío? Bueno, primero que tenemos que hacer Es lo que tenemos que hacer Y es Vamos para acá No podemos aclarar ¿Por qué no? Si hemos reclutado levas ¿Dónde coño están las levas? ¿Dónde coño están las levas? ¿Dónde coño están las levas? Vale Pues no sé, tío No sé a quién darle La varonía A ver, le puedo En realidad Es que en teoría En realidad le tendría que dar La varonía Tendría que dar las varonías Antes Por mucho que me den más pasta Tendría que darlas ¿Por qué? Porque casi prefiero Controlar condados yo Que tener que dárselo Que darle un condado De estos a alguien Pero es que estos condados Son una fucking mierda, tío Hebron es una mierda Simplemente porque forma parte Del Ducado Capital Este tiene cáncer ya ¿Qué pasa? ¿Tú no tienes hijos todavía? Tienes dos Hijas Necesitamos Necesitamos heredar esto Ya de una puta vez, tío Eso es así A ver, esto siempre lo podemos revocar Y esto también Con un complot Hacemos un complot para revocar Y eso está Más que hecho Perdona Que os aburra Con esto Pero Hay que mirarlo, eh Si es que tiene que ser Hebron Tiene que ser Hebron, tío Es la que menos pasta da Te acaba Se aumenta el límite de vasallos Entonces, ¿a quién coño se lo doy? Ahí ya está Ahí ya está Se ha ordenado Sí Vale Pues vamos a traer estas de vuelta Y vamos a este tío Posesiones de Adén Y del tirón Y del tirón No le vamos a llamar Mira, nene Te voy a enseñar Con función Normal Teniendo la meca ¿Sabes? ¿Me ha muerto? Vamos a tener conquistado eso Vale Vamos a sediar esto rápido Y ahora nos vamos Ah 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 Centajear al vasallo Vale, esto ya está Vámonos Estáis Estáis flipando Vaya Yo no necesito ayuda, tío Bueno A lo mejor sí Simplemente porque hemos ido entrando Uno tras otro Nos han matado seis mil hombres ahí, eh Joder Pero sigo sin necesitar ayuda Haber tenido la oportunidad de pasar unos días con el Andolfo Me ha permitido mostrarle todos los maravillosos libros que había reunido en mi biblioteca Pasamos horas incontables leyendo los textos antiguos Y hablando sobre los temas más intrigantes Fanático Sí 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 Vamos a juntar todas esas tropas para allá Chantajear algo a ellos Chantajearnos ¿Qué pasa? ¿Cuántos prisioneros tengo? 492 de oro Dale, dale Claro, porque fuimos Ahí a donde el sultán este Que es otro Que es otro Seljuk, por cierto Y le dimos pa'l pelo Le pillamos a todos los hijos Y ahora como le pillemos la capital al califa Y ahora como le pillemos la capital al... al califa Le reventamos Claro que sí Ya estás... ya las dije antes acojorador un montón Usando tu pie como palanca sacas tu espada del cadáver del último enemigo que cayó en tus manos en la batalla A tu alrededor los hombres vitorean cuando los soldados enemigos huyen Presas del pánico salvaje Se ha conseguido la victoria En gran parte gracias a tus esfuerzos heroicos Se cantarán canciones de este día Cojonudo Así me gusta Drogo el grande Drogo el fucking puto amo, tío Joder Drogo el fucking puto amo, tío Puto Es que tendría que... es que Rey Drogo tendría que crear un linaje que fuese Rey Drogo el putísimo amo, tío Con lo que se le ha marcado este señor Las cosas que ha hecho Capturar a este tío no sé cuántas veces Matar al... matar al asesino de su madre Conquistar prácticamente toda la península árabe Es que es un puto dios este tío Mi esposa ha muerto en mis mazmorras Matar a su propia esposa en las mazmorras Se rinde Nos paga 60 euros porque le tiene una puta mierda Vamos a ver Es que no tienes mucho, eh No, te rechazo Soy yo Locazo La yihad ha hablado El altísimo al parecer no favorece a los musulmanes fieles Después de una serie de retos y retrocesos Califabusa ha hecho un llamamiento de la yihad para Arabia Contra el rey Drogo II de Jerusalén Patético 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 Se han reventado, locazo No hay manera Soy un auténtico bicho ¿Tú también tenés cáncer? Tranquila Si confías en Dios También lo pasarás Ay Venga, que se casi matriñe al mente con este tonto Chavales Estáis flipando Siente mi ira Perdemos el rasgo amable Bueno, pues nada Teníamos antes las siete virtudes Ahora nos vamos a quedar en la puta mierda Os lo digo desde ya Siente mi ira Vaya putada, tío Habíamos dicho que caballos, ¿no? Sí, pero todavía no Pues nada Esto tiene que ser nuestro para pillarlo cuanto antes Así que nada Vamos a ver Vale, hemos firmado un pacto de narración con este tío La verdad es que me da igual Si ahora lo pienso Así que Y ahí también tienen un Un este Pero esto es de Mesopotamia De mesopotamia Entonces me da igual Es que lo que necesitamos es quitarnos de medio a todos los que tengan posesiones en nuestro En nuestro reino Para cuando creemos el reino del imperio ultramar Porque hay que Cuando dice controlarlo por completo Significa por completo Es decir, vas a tener que luchar por todas las posesiones ¿Vale? Que tengan En tu propio reino Los otros reinos colindantes ¿Vale? Para poder formarlo Incluso las órdenes sagradas O sea que es que vas a tener que echar a las putas órdenes sagradas y todo, tío Es que es muy fuerte Madre mía, pedazo Pedazo revuelta Dime que es esta independencia, por favor No Pues nada A ver si vienen Para acá Estos Este capítulo Lo haremos un poco más grande Más largo Perdón Simplemente por el hecho de que Bueno, quiero A ver si terminamos esta guerra Con una poñera A ver A ver si se muere este tío También Yo lo digo Estaría guay A ver Ray Drogo nos ha dado cosas muy buenas ¿Vale? O sea Como ha expandido aquí el 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 imperio O sea Lo que Bueno El imperio El imperio No es imperio todavía Pero El imperio Es un imperio Es un imperio Pero vamos Lo que ha hecho Es un Vamos De señor De putísimo amo Vaya De putísimo amo A ver Gran maestro De la Orden del Del temple Bueno Del temple no Entonces ahora estamos Generando una cantidad Insana de dinero Este tío Ahí Haciendo comentarios De mierda Estamos generando Una cantidad Insana de dinero Simplemente Con la cantidad De mierdas Que tenemos aquí Entre la ruta La seda La ruta La seda Nos da Un montón De pasta O sea Todos los puestos Es lo que más dinero Nos está dando Ahora mismo Estamos generando Una puta Locura De oro Tío Estamos generando Una locura De oro Y ahora Bueno Pues tío O sea Lo que tendría que hacer Esta es seguir Atacando Atacando Sultán Dudak Del Gandavir Sultato En Jerosomita Gandavir Guerra legal Por posesiones Por aden Se está declarando A este Vale Estos somos Los otros Hablemos de estrategia Si Estrategia Pues eso tío ¿Por qué no ¿Por qué no te expandes? Te he dado un montón De territorio aquí Fronterizo Como con el otro tío Para que te pueda Seguir expandiendo Aquí hazme El fucking favor O sea Esta señora Puede hacer básicamente Lo que haga Mira todo el territorio Que tiene tío Puede pegarse con este Puede pegarse con este Que además Acababa De salir De la puñetera Esta De la yihad Estaba jodidísimo Y era el momento De atacarle Nosotros no podemos Porque estamos en un pacto Defensivo Y nos tiran a la yugular Todo el puto mundo Pero tú Tú podrías ¿Quién coño es esto? Ah vale Nuestro mariscal Que está Escomulgado Vale Perfecto Loco Una varonía de mierda Vamos a ver ¿Por qué tenéis tan pocas tropas? Es lo que no entiendo En fin Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Básicamente porque ha sido Un capítulo bastante largo Y de momento Es que no Gran maestro De la orden que está haciendo Ha declarado Conquista ducado Hospitalaria croata De Arborea A rey De Croacia A eso está de puta madre Que haga eso La verdad De capellán Vamos a intentar Meter a alguien En condiciones Vamos a buscar Reducear los filtros Sí Vamos a ver Cómo va el colegio De cardenales Vale Ya tenemos Tres cardenales Ahí metidos Vamos a meterle Caña entonces A los fondos de campaña Vale Quiero Quiero que Lo que es Todo el Tener control Del papado Básicamente Tener control De esto Así que nada Chavales Lo vamos a dejar por aquí Tío Es que no hay nada más que hacer Es que estamos esperando Tiene 76 años este hombre No se muere ni para atrás Yo creo que Hemos pillado ya la De que va la cosa tío Que eres el puto amo Rey Drogo Segundo el Grande Has hecho honor A tu A toda tu dinastía Estamos muy contentos Estamos Pues nada Muy felices De que hayas conseguido Todo lo que has conseguido Este hombre ya por fin Ha tenido otro puñetero hijo Así que bien Entonces Ese hijo sería Sí Vale Entonces ya está la línea Sucesoria De los dos tronos asegurados Otra vez Tengo que ¡Oh! Bueno chavales Justamente Estaba intentando hacer correr el tiempo Cuando estamos amenazando Un 50% Vale Perfecto El pacto defensivo Contra los segundos De que otro día ha sido disuelto Rey Drogo Segundo Está en el Espíritu Santo A los 76 Él murió póstalo de la cama Y enfermo Siempre paciente Él nunca perdió los estribos Hombre piadoso Droga Ahora está con Jesús Rey Oswin Diplomático consumado Gobernantes Vasallos y extranjeros Lo respetarán por igual ¡Viva! Rey Oswin Bueno Pues como veis Tenemos unos cuantos problemas De heredad por ahí Eh Ahora resulta que Siria es El El principal Pero no Jerusalén es el principal Siempre lo ha sido Siempre ha sido esto Estamos en guerra Así que todavía no podemos mover La capital a Jerusalén Rey Saba de Bulgaria No, 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 no Vale, bien Bueno, pues entonces Básicamente hemos heredado todo También me parece que Nos las hemos apañado Para no perder nada En el proceso Lo cual está De puta madre Entonces, como digo Creo que voy a dar Unas cuantas Unas cuantas posesiones Sí, eh Porque Porque sí Porque aquí hay mucho territorio Que no nos interesa Esto lo tenemos que dar Luego también necesitamos mejorar Lo que es el tema de la heredad Esta señora Me toca los cojones Sinceramente ¿Podemos solicitar devorción? Sí ¿Por qué? Porque sí Vale Bueno Eso me parece nice Lo tendremos en cuenta Todos estos atributos A ver si Drogo Eh Al final Consigue la canonización Estaría bien Entonces El siguiente capítulo Me lo voy a tirar Un buen rato Eh Gestionando los Eh Los diferentes Vasallos Bueno A lo mejor lo hago Fuera de cámara Para que no os lo tengáis Que comer ¿Vale? Porque hay mucho Hay mucho que hacer Tío Hay mucho que hacer Y es un coñazo verlo Porque es un montón De microgestión O a lo mejor Si queréis os lo enseño Si no os importa Yo que sé Ya iremos En fin tíos Nos vemos en el siguiente episodio Un saludo muy grande Deus Bult Un abrazo Muy grande Eso Pero por Drogo Eh No por otra cosa Y nada Que nos vemos en el siguiente episodio ¿Vale? Hasta la próxima Vaya despella de mierda